Dios, ha faltado poco. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha, voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Por favor, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Eh! ¡Ha cogido a alguien! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame! ¡Haz la paz, cabrón! ¡Haz la paz! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ayúdame! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah!